¿Cómo están el día de hoy? Esta vez vamos a jugar con José y con Mariano y tengo el chico de la... ¡Aaah! ¡Ya empezó! Me voy a la 1, me voy a la 1 Yo igual ¡Me van a hacer trastro! ¿Dónde es la 1? ¡Ahí está la 1! ¡Luis! ¡Luis! ¡Tengo una zanahoria de oro y nada más! Tengo una zanahoria de oro y no dudo en usarla ¡No! ¡No! ¡Ayúdenme! 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 ¡Me matan! ¡No! ¡Me matan! ¿Pero dónde estás, hijo mío? Bueno, no me matan, pinche caca Así que Luis es el padre de José ¡Oh! Luis es mi padre Se enredó con la mamá de José A ver, tengo de todo Máser, tengo cosas para ti, ¿eh? Si te quieres bajar de ahí Estoy acá, estoy acá al lado Que va a morir alguien del team y no va a ser Luis A ver Si no José Toma ¿Qué dice? Esto para ti, esto para ti Esto para ti Que me dejan solo y yo aquí arreglándomela Jugando, ¿verdad? Jugando Jugando Está jugando con algo ¡Pum! Alguien va a morir, alguien va a morir, alguien va a morir Y ese serás tú ¡Tú serás! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Casi, casi le pego, casi le pego Toma José, una espada de piedad Está aquí, aquí, hola ¡No! El puto de María no se la quedó ¡Lo mato, lo mato, lo mato! ¡Ay, nada, madre! ¡Lo mato! ¡Aca hay un tipo! ¡Aca hay un tipo! ¡Aca hay un tipo! No, ya José, 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 ya José, José, no No, que Luis está grabando Alguien tiene un hierro O un diamante Yo te la llamo Tengo una espada de piedra ¡Aca! ¡Aca! No, José, no, que Luis está grabando ¡No, que Luis está grabando! ¡No, que Luis está grabando! ¡No, que Luis está grabando! ¡Hola, Mariano! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡No, no, José! ¡Me cuerdas tú! Mira, soltá la espada Y te dejo vivo, ¿ok? Está bien, pincaca La solté La solté La solté A ver, Rale ¡No la ha soltado! ¡Punto! ¡Ya le hemos acabado la vida! Luis, mata a José Que quiere matarme Al menos dame comida Para que puedas meter el... José, toma una espada de piedra ¡Aca! ¡Me chaca! ¡No quiero! Toma, toma ¡Ay, me pega! ¡Me pega el punto! ¡Ah, Luis, tiene alguien atrás tuyo! ¡Aca! ¡Me cita la espada de la puta! ¡Me cita la espada de la puta! Mátalo al tipo de hierro Mátame, 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 mátame Mátalo que quita Acá hay uno Mátalo ahí, no, 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 José, José Mateo uno, mateo uno Mateo uno Ok, ok, ok Empújame, Jorge Lo peor es que dice Ojo, eh, empújame, Jorge José, tengo Tres espadas de piedra Toma una Toma una Pero este no se casa Pero no se casa ¡Me están tocando toda la mierda! Hola, hola, hola Bueno, y que nadie me viene a ayudar Que no me quieren Que estoy en la luna Y que no me quieren Ninguna de ustedes dos Y que me matan ¡Corre, Luis! ¡Corre, corre! ¡Aquí, Luis! ¡Que te falles! ¡Que te falles! ¿Qué sos un helicóptero? Denle la vuelta, denle la vuelta por el otro lado ¡No! Yo le voy, yo le voy Yo le voy a dar la vuelta La vuelta vamos a dar, eh Y él nos da la vuelta a nosotros Que matan a José ¿Dónde está? ¡Empúreme! ¡Empúreme! ¡Aquí otro! ¡Aquí otro! ¡Pero empújame, concha tu madre! No, no dije solo a Luis, boludo Entonces vos seguilo Yo soy aquí subiendo Vos se fue solo Y lo van a matar Y va a llorar Y va a llorar Ahí veo ¿Dónde está Luis? ¡Gané! Al lado de ti ¡Gané! Miró un cuenco el muy hijo ¡Hola, piso y caca! Ven aquí, piso y caca ¡No te va a matar! ¡Te va a matar! ¡Dale! ¡Anda por ahí ante la nave! ¡Anda por ahí ante la nave! ¡No! Se va para el otro lado ¿Dónde está? ¡Para que se va el muy negro! ¡Anda por adentro! ¡Anda por adentro! ¡Anda por adentro! ¡Es lo que voy a ser! ¡Es lo que voy a ser! ¡Tengo un bote! ¡Llegale por la espalda! ¡Llegale por la espalda! ¡Oh! ¡Hay otro dos! ¡Hay otro dos! Déjalo, déjalo, déjalo Ellos lo van a matar Y nosotros después llegamos Y nos hacemos piso Vamos entonces a por esa, ¿no? Hay que seguirlos, hay que seguirlos ¡Que me dejan solo! ¡No! ¡No! ¡Bote! ¡Ayuda! ¡Pero si te estoy robando porro! ¡Te estoy robando porro! ¡Tú tienes de peda! ¡Ayuda, ayuda! ¡Necesito comer! ¡Para que me robó todo el hijo de puta! ¡Te viene! ¡Te viene! ¡No, mentira! ¡Te viene, viene, viene! ¡Me robó todo! ¡El visual está full iron! ¡No me dejó nada! ¡Nos quedan los pantalones! ¡Que ya tiene! ¡Tiene dos pantalones! ¡Dos botas! ¡Y dos pencheras! ¡Pero no! O sea, tiene que quedar solo él ¡Toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Yo me quedo con lo que queda! ¡Y me da otro pantalón que ya tengo! ¡Ah, me mataron la puta! ¡No! ¡Yo predico el futuro! ¡Predico el futuro! ¡Pero no me tires tu caca, pedicado! ¡No! ¡Dame, dame armadura! ¡Dame armadura! ¡Dame armadura! ¡Es que no tengo! ¡Ah, mira, ve! ¡Te quedas tú con la pechera y yo con la pechera! ¡Me mató una mujer! ¡Pinche mierda! ¡Botas no te es! ¡Yo oro nomás! ¡No, no voy a agarrar ni! ¡Mátalo, Master! ¡Mátalo! ¡Ala, ala, ala! ¡Cuidado, eh! ¡A José no! ¡Es mi amigo! ¡Yo soy tu amigo! ¡Lol! ¡Sí mataron a José! ¡Qué te mullé, José! ¡Qué te mullé! ¡Qué te mullé! ¡Yo dije! ¡Si va a ir, lo van a matar! ¡Va a llorar como un nena! ¡Hizo todo lo que yo dije! ¡No, no, no! ¡No sé llorar! ¡O pichicaca! ¡Pero voy a matar! ¡Me mataron! ¡No! ¡Eso fue un rage ahí que me... ¡Fue enojación! ¡Enojación, my friend! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Por, por, por! ¡Ah, no! ¡Nada que bien! ¡Nada que bien! ¡No! ¡Pues guau! ¿Cómo era para...? ¡Ah, sí! Bueno, mejor vamos al centro, ¿no? Me encantó la palabra. ¡Enojación! ¡Enojación, my friend! ¡Hala, hala, hala! ¡Wastr me quiere matar! ¡Wastr me quiere matar! ¡Wastr me quiere matar! ¡No! ¡Es que lo prendo en fuego, eh! ¡Lo prendo en fuego! ¡Te empujé con la mano! ¡No, pero vos sos un masoquista! ¡Me gusta el calor! ¡Me gusta el calor! ¡Seguí maso en el mundo! ¡Tú también quieres calor! ¡Hijo de puta! ¡Pinchicaca! ¡Pinchicaca! ¡Qué estoy esponsorizando! ¡A que le mató para que les meta el... ¡No, no, no! ¡Para que les dé su mierda! ¡Es de... ¡Máster! ¡Ah, cala! ¡Qué asco! ¡Me expecteía máster y me agarró virus! ¡Bah! ¡Bah! ¡Virus de lag! El virus de Tune Uy, diría algo, pero estamos en el video De Luisa de Tune Master, el virus andante Y vos en las miniaturas De mierda El lag andante De Master, míralo como corre Lo hace con un intento Míralo como corre Míralo como corre Hace sus miniaturas con intentos de pan Míralo, míralo, míralo Se quedan quietos diez años ahí Ah, entonces el que tiene el axo No, 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 yo Tener cuatro rayitas De cinco Cuatro rayitas en el culo Tío, pero ¿a dónde se fue este? Se fue, se fue A tu izquierda, tu izquierda A tu izquierda, a tu izquierda A tu izquierda Que Luis se queda solo Ah, atrás de ustedes Atrás de ustedes A donde estaban En los túneles Hay uno Uy 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 Uy, sí, me encanta Oh, que la chica No, no, no Del otro lado Del otro lado Del otro lado Del otro lado Ya está, ya está Te estoy tirando flechas ¿Dónde estás? ¿Dónde? Luis tiene Luis tiene una flecha en la cabeza Ahí del lado Esa es la que me mató a mí Pichicaca Esa es la que me mató a mí Por José, no Por José, no No, vamos Nicole Cardi Dale su lechita master Dale su lechita master Corre Nicole Corre Nicole Corre Tú puedes Corre Pichicaca Dale, en serio Ahí me voy a caer Sí, dale Como quieras Nicole Nicole Se quemó 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 Y para compas Solo me dio 5 puntos Toma master Ponte en full Ahora se reparten mis cositas Puto No tenía nada Dejate mentir No, que me matas Toma 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 No 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 Tú Puto Vos y tus putos mecheros Mátalo Mátalo No 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 Que me matas Me das un flechazo Mátalo Mátalo No Tengo el damage indicator Y veo que No No Un flechazo Y me matas No Mátalo Luis Luis Somos amigos Somos amigos Fiel Mátalo Luis Mátalo Todavía de que te doy Mi manzana dorada No me mates Somos buena gente Somos buena Buena gente Ándela Envolvente Ándela Envolvente Somos gente Civilizada Luis Somos Ándela Envolvente Luis Pichicaca No Luis No que somos gente Civilizada Enejo tiene rajón Chico Enejo tiene Mucho Te voy a matar ¿Dónde estás? Eres ese Eres ese Estás muerto Estás muerto No Luis Somos gente Civilizada Yo no sé Luis ¿Y este? Tú 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 Estaba invisible Y ahorita ya está ¿No? Sí En plan No Luis Somos civilizadas Somos gente Ah pero yo No Claro Sí ahora Casi me mata Luis Luis Te llega Más de por atrás Luis Te llega Más de por atrás Otro Y yo Te dio Vamos No pues Pues Yo no sé Yo no sé Ya no sé En qué En quién Ay Mátalo 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 Bueno Bueno Lo matamos Lo matamos Como gente civilizada Muerte Negro Muerte El lag andante Master Pegándole al aire Muerte al negro Dale Mátalo 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 Luis Mátalo Mátalo Tengo mucho lag Tengo mucho lag Dale Dale Se quema Se quema Luis Luis Mátalo Maldito negro Con suerte Mátalo Mátalo Luis Mátalo Mira qué tiraco Ahí Pum Otro tiraco Ahí Pum Otro tiraco Ahí Dale Toma No Tiraco De mierda Mátalo 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 Mátalo